...educación especial con la integración intelectual y además perteneco al rey de Paz que sea la vacanza en realidad ahora somos una familia especial que pertenece a una gran red en todo el país acá se convocaba a la organización del municipio a nuestras compañeras que están organizadas acá en Morón vamos a nivel país, limpiadas en nuestros diferentes partidos porque cada partido obviamente tiene necesidades diferentes reclamos diferentes aunque son similares también voy a ir cambiando siempre mi rol de tía y de profes que aún me convence así que quería saber acá cuántas familias de personas dentro del espectro hay que son familiares lo demás todo está relacionado con la educación bueno, siempre estoy bien enfocado al aula con nuestra chavera más abierta y algunas modificaciones para quienes están dentro del lado de la familia tengamos en cuenta también cómo trabajar en el hogar y también quizás cómo poder orientar lo que se llama dentro de la escuela los derechos también que tenemos todo esto va a ser la anticipación de lo que vamos a ver voy a explicar brevemente qué es el TEAM porque quizás uno está dentro del ámbito pero no sabe bien específicamente lo que es por qué vamos a hablar de educación inclusive vamos a hacer un recorrido bastante extenso son muchas las mismas porque al contrario de modificar la desagregué pero tenga su paciencia que yo voy también de vacuna bueno, ¿qué es el TEAM? nosotros no vamos a hablar en este manual de diagnóstico sí que es el manual de psiquiatría que es el ECM5 ¿por qué? lo pongo acá porque en realidad como familia cuando vemos el diagnóstico es un gran alivio porque nos damos un paso a seguirnos caminos porque hablamos de TEAM y nosotros no hablamos de TEAM y luego para quienes estamos adentro del ámbito educativo decir TEAM o hablar de condición quizás a veces minimizar dentro del trastorno lo que significa y no existe ningún manual que todavía, por ahora, hasta que se haga el CENTA que hable de condición nosotros nos paramos de acá y hablamos del trastorno del espectro autista que como es un espectro va a ir quizás algo más severo a algo de alto rendimiento pero también lo voy a saber entonces, el trastorno del espectro autista es una interacción empresarial específica la interacción social, el déficit de la comunicación que esto sí hubo una modificación del anterior manual que hablaba del lenguaje ahora ya no hablamos del ecólogo de comunicación que es muy importante saber la diferencia y los intereses que el F3 y actividades restringidas en mayor o menor medida estas áreas van a estar afectadas dentro de una persona, dentro del espectro con la población, dentro del heck